Pero me gustaría que me contés, Nana, cómo está la familia de este chico camionero que le dio negativo, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está él? Bueno, la verdad, yo había tenido contacto con el hijo, que es un músico que uno lo puede ver en las redes sociales, porque está casi todos los fines de semana haciendo, bueno, viernes, sábado y domingo, haciendo vivo a través de Facebook, de Instagram. Es un joven, Mariano Castro, que ganó un concurso en Río Cuarto, un concurso de canto, no sé si el año pasado o el anteaño. Y bueno, de entrada estuvimos informados de cómo era la situación. El padre, camionero, había llegado de viaje y había pasado el control sin ningún tipo de problema, pero él había estado ya tomando, o sea, se había recostado a la hora de la fiesta en el camión y había agarrado frío. Y bueno, al otro día cuando se levanta, ya cuando se fue a dormir, ya tenía unos chuchos fríos, se levanta con algo de fiebre, consulta, y como es una persona que fuma y bastante, entonces la tos también era algo que él habitualmente lo tiene, digamos, inconveniente de toser. Entonces, fiebre, más tos, más alguna otra molestia del cuerpo derivaron a que se tomaran todas las medidas lógicas en estos casos, cuando se sospecha de que puede ser coronavirus. Entonces fue trasladado a Río Cuarto, y bueno, ni bien llegaron a Río Cuarto, ahí le hicieron análisis, después le hicieron la tomografía y también el hisopado. En la tomografía ya el médico había dicho que esto respondía más a una bronquitis o neumonía que a coronavirus. Y fue así el resultado que el día viernes ya notificaban de que el resultado era negativo. Esto, bueno, más allá de que estaban bastante confiados con las primeras palabras del médico que lo había tenido Río Cuarto, pero hasta no obtener resultados no se sabía. Y bueno, la alegría, por supuesto, de la familia, porque más allá de las primeras palabras del médico, queda una preocupación importante. Así que, bueno, gracias a Dios están bien y disfrutando en familia. ¿Qué ha parecido de esta familia, Nana? Castro. Claro. Esta familia es oriunda del Campillo. Hace ya varios años que están radicados en nuestra localidad. Debe ser, no sé, 8 o 10 años que están radicados aquí. A lo mejor es menos, no sé, pero... Y él, Tito, como lo conocemos, maneja un camión, una persona que goza de mucho afecto, pero no tiene por ahí una actividad por el solo hecho de que, bueno, su función lo lleva, o su labor lo lleva a estar viajando permanentemente, pero, bueno, conocido también Mariano, su hermana Lucía, su mamá, todos conocidos acá en Jovita. Sí, como son nuestros pueblos, Nana, ¿eh? Nos conocemos todos. Lo importante es que la gente acepte esto, que con qué no nos puede pasar, y que no discriminemos, que la familia se sienta contenida por la misma sociedad, porque el tema no solamente pasa por el afectado, sino por el contenido de la familia, ¿no? Que eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Sí, en realidad la gente enseguida ha estado informada de cómo era la situación, de que en un segundo las redes sociales... Sí. Perdón, Guillermo. Sí, sí. En un segundo las redes sociales te comunican todo. Como también así te pueden desvirtuar la información. Claro. Bueno. Nana, tranquilo, totalmente normal, digamos normal en los controles, todo eso, la gente no sale. ¿Cómo están en Jovita? A ver, la gente... ¿Sal? Bueno, menos mal que estás tosiendo para aquel lado, Nana, ¿no? Menos mal que estás tosiendo para aquel lado. Pero no, no hay nada. Bueno, poné un poco de humor también. No, hay gente que desobedece, vamos a ser realistas. Hay gente que no toma dimensión de lo que puede ser esta pandemia, de lo que nos puede representar. Si uno mira números de lo que ha pasado en otros lugares, como en el caso de Saldán, como en el caso de un pueblo chico de Neuquén, deberíamos tomar más conciencia. Parece que salir es una picardía, una obligación. Lo que pasa es que cuando te ataca este virus, ya después no es fácil salir del problema. Claro. Pero bueno... Como el inconsciente este de Río Cuarto, que sale y todavía lo graba y lo pone en las redes sociales. Es una cosa increíble. Si bien hoy hay una actitud más permisiva en la parte laboral, pero hay gente que no tiene nada que hacer en la calle. ¿Y si? Esa es la verdad. Y creo que debe suceder el general de Valle, en la cautiva, en todos lados. No hay toma de conciencia de la gravedad.